Un sujeto no identificado intentó robar las oficinas del Sindicato Único de Trabajadores Estatales y Municipales de Aguascalientes el pasado 30 de mayo. En los últimos días nuestras oficinas han sido vandalizadas. Venía con un fin muy claro que no era nomás robar artículos, si no venía con la intención de que extraía la documentación. Presuntamente fue enviado para allanar la oficina. Estamos muy seguros que debido a su actitud y su poca experiencia, porque venía con la cara descubierta, fue enviado a estas oficinas a querer robarlas, a vandalizarlas. Se desaparecieron dos cámaras de videovigilancia, aunque la presunta intención del sospechoso fue llevarse documentación de la oficina. No descarta al líder sindical Federico Domínguez haya sido el plan de un grupo disidente sindical, en tanto la imagen del presunto responsable ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado. Con imágenes de Yamil López Pano Informativo, Jesús Peralta Medina.